1 y 30 de la madrugada, cuadra 12 de la avenida Encalada, en Surco. Observe con atención esta camioneta negra cuando se estaciona al costado de un autoplomo. Minutos más tarde y de manera sorpresiva, el vehículo estacionado al costado explosiona. Inmediatamente después, el chofer de la camioneta negra y su puesto responsable, sube al vehículo y huye rápidamente del lugar. Estas imágenes exclusivas pertenecen a las cámaras de seguridad que registraron el momento preciso en que un sujeto presuntamente coloca un artefacto explosivo en el vehículo de placa AOM-090. Por el hueco que han hecho acá, aparentemente han levantado el limpia parabrisas y han colocado y lo han hecho detonar, han retrocedido y se han ido. Muy consternado, Daniel Olaechea, el propietario del auto, manifestó desconocer las razones por las cuales sufrió este atentado. La primera impresión es, caramba, algo contra mí o contra alguien de la casa, o se han equivocado, pero después el serenaje nos indica que ha habido otra detonación allá en el puente Primavera. Los vidrios del parabrisas posterior quedaron esparcidos en la vía pública, producto de la fuerte detonación que alarmó a los vecinos de la zona. Se sabe que no es la primera vez que suceden estos hechos. El caso está siendo investigado por la comisaría de Surco. El caso está siendo investigado por la comisaría de Surco.